El aliento de la gente que se hace sentir en todo el estadio Vamos a ver como termina esta historia Es un estadio muy imponente El escenario perfecto para un partido como este Vamos allá, vamos a jugar en casa Contra el Benfica a la vuelta Este eliminatorio de Champions Este eliminatorio de Champions Vamos allá Vamos allá Bueno Ahora saque de banda Kolarov busca alguna cabeza Machín Guerrero Gran pase Muy buen control A los dos les está costando mantener la posesión falta claridad Oh, pero ponte la edad, Dios mío Kolarov Lucha por no perderla Se la saca de encima Lucha por no perderla, por la perdida Tenemos un 1-1 de la ida Importante sería que no marcaran ni uno Eso es lo principal Que rompe la defensa La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Y luego ya veremos a ver Si, podemos marcar uno Joder Sigue estático Así que estático es complicado Es complicado Paralo ¿Qué dices? Estamos fuera del juego Va Oh, ostras Oh, ostras No contaba con que me fuera así La verdad Un poco de error ahí Del defensa Número 97 Será un canterano Porque la verdad es que vaya cagada El Pedro S Vaya cagada Bueno, un simple gol ahora empata Pero por lo menos no lo quedó fuera, ¿no? Pizzi 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 Solo un grito de gol Bueno Hostia tío Pero eso es falta, joder Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Corre y sigue Corre y sigue Ahí va Linda chance de gol Puede ser Colaro Parolo Parolo Oh, qué mal Saca el balón Y aleja el peligro Qué mal Parolo Qué mal Cuárezma con el centro Va Rubén Díaz La saca fuerte hacia arriba Guerrero Colaro Allí se va Solo Cambia Y la manda al centro Colaro Deja en claro que cuando pueda se lo va a llevar por delante No para de encarar Es un jugador que arrastra a los defensores Que obliga a ser marcado por varios Y eso es un peligro para el rival Diego Loto De la que se acaban de salvar muchachos Pasaron rezando el palo en verdad Bueno, está bien, está bien Está esto controlado Eso está guay No me da sensación de peligro El Benfica de momento Abren muy bien la defensa con este pase Se la saca de encima Joder Regate maravilloso Pero Tardo mucho en pasar Paso Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja De momento Vamos a seguir así El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro Ah La diferencia por ahora Es de solo un gol Está habilitado Ahí va Puede tirar Uf Qué peligro Qué peligro Esa media vuelta Daniel Luis Daniel Luis La tira lejos de su campo La juega profunda Ah Diego Abre el juego Por la izquierda Diego Está atento Y rechaza la pelota Pique Cuaresma Cuaresma Se lleva la pelota Decide abrirla Por la derecha Cuaresma Cuidado Que puede terminar El gol Cuaresma Diego La juega por la derecha Cuaresma Cuaresma No Kolarov Va fuerte abajo Sin falta Impecable La recuperación Bueno Joder Como se te tiran encima chaval Es un pase que rompe la defensa Le pegó al arco El uno, el uno, el uno La salvada monumental del arquero Cuaresma remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Busca al delantero A ver si lo encuentra Lindo pasa, llega Que bien lo vio, atención Estamos tontos o que Va Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo Pase largo el hueco Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Que buena pelota le pusieron No, pensé que podía hacer algo más Ah, parolo Debería haber sido el 2 a 0 Que bien el arquero Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho Va Puta mierda de cabezazo Con eso, con eso se acababa la historia Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado A ver esta Si meten una buena contra Ay, Dios Pito fuera de juego, creo No, falta Buena falta, sí Parolo La tira hacia adelante Dani Alves Se adelanta Tira un buscapía larga Dani Alves Juega el balón hacia atrás Gran oportunidad Ah, mal parolo, mal No demasiado buena definición La verdad La tira larga cerca del área A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Atención que ya le pegó Sí señor Sí señor Guerrero Toque con suavidad Un enorme definición Viva el fútbol Ahora sí Puede estar definido el partido Con este gol Qué botinazo Qué zapatazo Imparable En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco Y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante El encuentro está Dos a cero Ahora sí que se acabó Todo ya para que remonten esto Parolo La tira al hueco La pelota la tiene Guerrero Oh no no Envío largo del arquero Diego Parolo Abre el juego Y lateraliza el ataque La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Parece que quiere tirar Un centro desde ahí Ah Pero mirá Qué lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Está habilitado A ver A ver Hay que probar Hay que probar Otro tiro Estaba ya medio mareado Si no defendieron bien Otro show Para el recuerdo De los hinchas Partido recontra Liquidado Distancia de tres goles En el marcador Un tiro inolvidable Desde afuera del área Dos hinchas Alarquero Por esto está todo lleno de mierda La verdad De tirarse 50 veces Es un tiro colocado Este Si tienes espacio Y desde la frontal Del área Son peligrosísimos Con un tirador Decente Bueno Se nos acaba el partido Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado La fiesta del fútbol El equipo sigue en carrera Y va en busca de más ¿Cómo viste el partido Hoy la torre? Se podría decir Que prevaleció la lógica El equipo más fuerte Hizo valer Toda su jerarquía Y consiguió un triunfo claro Sin pasar Mayores sobresaltos Llegó el primer gol La verdad es que No contaba con esto Vamos a ver el gol ese de rebote Ah no El gol de rebote Fue en el partido anterior Es verdad Fue en la ida Ah de ocasiones Tu va a dar por el culo Otra cosa es que fallé mucho Pero esto fue un recital Vamos Parolo Ahí va a estar Parolo otra vez Vale Estuvo guay Fueron casi los tres goles En el mismo corte La verdad Por lo menos el primero Que fue un poquito más A la contra Así que nada Perfecto Eliminatoria pasada Eliminatoria Superada Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Gracias!